Y aquí estamos en la segunda parte porque siempre hay segunda parte, no sé, no sé, una rima iba a ser y no me salió, ay, olvídenlo. Pasamos con la sección al chilecín. Lion First se buscó en Google y le salió que era artista, o sea, le están calificando como artista. Y ya llegó a los 21 millones en TikTok y le están felicitando, obviamente. Y por supuesto que bailó esta canción del melocotón con el Stevex porque si lo estaban haciendo por separado tenían que hacerlo juntos. Espero que sea la última vez del melocotón. Y ya que se juntaron andaban en los live y saben de qué, por la calle parece que lo reconocen, sobre todo Stevex. Ustedes saben que acá el Steve es demasiado famoso y le andan pidiendo demasiadas fotos. Hostia, tío. No podemos caminar. Me parece impresionante, tío. Todos, Steve, Steve, eres tú. Mentira. Llegan. Oh, tío. Eres a Ianfer, tío. Mentira. Famosos me salieron los chicos. Ahí la Fer le anda enseñando un poco de chileno. Ahí se le dije bien chileno. Anda, pues. Anda, pues, güey. Anda, pues, güey. Gracias. Te tienes que enseñar chileno. Vea, enséñame chileno. No, ya, yo te enseñé todo. ¿Tienes que ser? No, algo. Mira. Vea, dígame frases y yo las digo. Estamos en vivo. ¿Qué haces? Diga frases y yo las digo. Ah. Porque palabras es sencillas. Ah, ¿tú te salís? Eh, a ver, una frase chilena. ¿Y cuántas cositas era así? Es que no sé. No sabe que es usted la chilena. Sí, sé, pero como que no se me ocurre ni uno. A ver si yo te digo. Miércoles. Ya, pues, güey, no me queréis comprar un macho. Ya, pues, güey, no me queréis comprar un macho. La ocho. Salió. Y la gente está contenta porque dice que Stevex la mira de una manera muy tierna a I am fair. No. Esto no puede ser. Bueno, gente, el Stevex me robó la fair. Yo ya no puedo hablarle, ¿está bien? Si me acerco más de un metro. Miren, me empiezo a acercar y me empiezo a tirar guau. Es más falsa. Es, es falsa. Oh, no, no, carmen. Bueno, sí se andan de tiernos. Mira, acá en el video de Buggie sale donde ella está encima de él. O sea, que la carga, pues, ¿no? Como Amix. Y ella colocó un tuit que decía. Tengo esta sensación de ansiedad, pero desaparece por un minuto cuando estoy contigo respirando. Obvio que acá ahí al lado dijo que era una canción, pero... ¿Por qué no unir la situación? Y parece que está de buen ánimo porque anda con la autoestima elevada. Y no le estoy sin prestaños y maquillaje, pero hoy amanecí con autoestima, entonces... Además, en su live recalcó que se iba a poner labios. ¡Doctor! Voy a la Ciudad de México. ¿Cómo no me puso poner labios? Es mi doc de México que me pone labios. ¿No me quieres poner más? No se me está yendo. Bueno, no es como que se me está yendo, pero a mí me gusta... ¿Ah? No. Me gusta cuando me pongo labios porque como que después me quedan como hinchaditos bonitos como que... Y todo. Meli. Por acá nos vemos, por favor. Por favor. Te voy a decir cómo voy a Ciudad de México porque sí voy a ir. Cuando... Cuando no se lo esperen. Hay que ponga abajo el número del doc para los interesados, ¿no? A Lionfer le regalaron un Baby Yoda, ese mismo Baby Yoda que estaba saliendo en sus TikToks con el Stevex. Verán. Tengo un Baby Yoda. Alguien me lo regaló. No les voy a decir quién. Lo ganó en una de esas maquinitas... Que pones la monedita y sacas el pelucho. Y estaba pidiendo pues para colaborar con TikTokers españoles, como no conocía mucho los nombres que los etiqueten ahí para que ella pueda colaborar. Oigan, díganme TikTokers españolas españoles para colaborar aquí mientras tengo, porque voy a estar por poco tiempo. Sofía Surface. Oigan, díganme a... Mándenle mensaje a las TikTokers españolas y díganle que colaboren conmigo. Bueno, voy a ir destacándolas a todas las que conozcan. Díganle al Labillo. También. Ay, yo quiero colaborar con Ángela Man. A ver si es Halo. ¿Halo es o qué? Decía que Halloween la iba a pasar en España, ¿no? Que Lionfer está en Barcelona, tío. Va a pasar Halloween aquí. Díganme de que me debería disfrazar. Pero yo creo la verdad que la pasa en París. Ellos estuvieron planeando su viaje en París. Creo que fue de un día para otro, pero lo planearon. Y ahora ya andan en París. Ya llegaron a París. Los vimos en el aeropuerto. Y ahora están en la ciudad. Hay algunas historias de los chicos. Y ya se vienen seguro los videos en la Torre Eiffel. De noche. Igual Fer había pedido, ¿no? Gente española. Para colaborar. Y mira, Fer, yo te cuento. Este chico de acá, por los comentarios, yo leo. Que te estaba esperando desde siempre. Que le gustaba desde siempre. Y dice, estamos tan cerca, pero tan lejos a la vez. Así que hay un candidato para que colabore si quieres cuando regreses a las Españas. Y así como ustedes, yo también quedé en shock pensando que esta chica era Ian Fer. Y que se estaba besando con Steve X. Sí, 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 sí. Sí parecía, ¿no? Es que, ¿qué? ¿Ya se están besando ahí en TikTok? Lo que sí sabemos es que la Fer ha anunciado que se vuelve a poner el labial rojo. Y ya saben. Y lo hemos comentado aquí. Donde ella puso ese tiempo de que el labial rojo. Si no me confundo y si no me equivoco. Era porque iba a empezar a salir. Iba a salir en citas. ¿Verdad? Era eso, ¿no? Con esto pasamos a la sección. Colabore extrañor. Oigan, el Rod Contreras. El Rod Contreras andaba colocando en TikTok. Que recordaba esa canción que le dedicó a su ex. Ya saben las especulaciones. Ya saben cómo iban los comentarios. Qué nombres colocaban ahí. Pero él había colocado ahí abajo que era contenido. Mero contenido. Por si acaso. También le puso el like a la persona que le dijo. Y le insinuó a Ian Fair que haga el tren del Rod. Pero ahí no queda la cosa con el Rod Contreras. El Rod Contreras le comentó a Augusto. Bueno, estaba bailando con este chico. Pero le comentó cuándo salió a Augusto. Le pone duros. Amigos, ahora son. Y no queda ahí la cosa porque no queda. También le comentó al Kalex. Ahí sí queda en shock. Obviamente. Obviamente. Nadie está diciendo que ellos se lleven. Mal. Que se odien. Ni nada por el estilo. Pero no tenían una relación. A eso vamos. Y a eso es que nos sorprende. Porque no llevaban una relación. Nada más. No se hablaban hace mucho. Ya está. Le puso feíto. Y como leí en los comentarios. Me imagino que el Rod está contento. Porque Kalex. Ya está mejor. ¿No? De salud. Y por su parte. A su amiga Carlos le preguntaban. ¿Qué onda con el Rod? Son una relación. Y me salieron que son poliamor ahora. ¿Es verdad que te estás dando una oportunidad con Rod? Sí. Estamos intentando un poliamor. A ellos se quiere un poliamor. Por eso seguro extraña a los colombianos. Porque quiere hacer su poliamor con el Rod. ¡No estoy! ¡Soy extraordinario! No extraño a uno y extraño a todos los colombianos que conocí. Te digo a Petco. Y también por ahí le preguntaron si le gusta el César Pantojo. Como para no perder la costumbre. Es que es algo complicado. Porque de verdad yo lo quiero muchísimo como amigo. Y si no se dieron las cosas fue por algo. Pero lo quiero mucho al Pantojita. Como un mejor amigo. ¡Chinga tu madre! Este pendejo. Culera. Pero todo ese chiste acabó cuando el Rod colocó esto. Hoy me doy cuenta que no estoy preparado para estar en una relación. Tengo que cambiar algunas cosas de mí. Bueno acá Rusher decía. Necesito estar solo. Y Rod lo retuiteó. O sea que él también necesita estar solo. Y Carol colocó. No pude acompañar a Rodrigo porque me siento mal. Necesito a mi mamá, mi familia y mi casa unos días. Lo raro es que le ponga Rodrigo. Cuando nunca le dice Rodrigo. Es como más serio la cosa ¿no? Y ella dijo que no. Que no pasa nada. Que está enferma. Me tocó venir a mi casa unos días a descansar. Pero yo lo amo por Rod. Y le mando las mejores vibras. Siempre apoyando a mi amor. Su amor es Rod. Mientras tanto en el mundo del Rod. El Rod decía que se iba a hacer el mismo tatuaje con su crush. Bueno es lo que entendí del video. Yo solo les explico lo que entendí. Se emociona porque ya se hicieron los mismos tatuajes. Y vamos. Y vamos aquí. Sabemos que el Rod le gusta a una peruana. Lo sabemos. Pero acá Barbie. Barbie le ponen ¿no? Que baile con el Rod Contreras. O que el Rod Contreras es de su interés. Y ella pone like. Porque el video es. Los rumores dicen. Que haríamos linda pareja ¿no? Y le ponen con Rod Contreras. Y ella puso like. Y luego la Karo le pone. Yo opino que con mi mejor amigo. Que ya sabemos que es el Rod. Y ella jaja. Se ríe ahí. Pero yo tengo entendido que Barbie no es peruana. No es rubia. No tiene ojos claros. Como estaba describiendo Rod. Entonces. No sé si nos estuvo vacilando. Y la chica en cuestión es ella. O solamente fue comentarios así al azar. Pasando a Deco y a Dome. Saben que ellas son una familia. Una familia feliz. Los chicos se adoptaron. Porque no creo que Dome haya dado a luz. El pato ese ¿no? Hay un patito con ellos. Literal. Lo tratan como hijo. O sea. Si fuera por tu mamá. Te mueres de hambre. Ey. Que se levanta a las dos de la tarde. Ah. No puedo creer de que el pato lo siga a Deco a todos lados. No puedo creerlo. Es que nunca he tenido un pato. Pero a veces al pato se le suelta el estómago también. Me hizo popó. Me hizo popó. Mira me hizo popó. Hay que ponerle pañal al pato. Ya saben. Ahora pues. Me enteré que la de Omelipa se quitó los brackets. Yo no me había dado cuenta. Juro por Dios que no me había dado cuenta. Si no fuera por el comentario de Deco. Diciéndole que se veía muy lindo sin brackets. No me daba cuenta. Es más. Acá una chica le puso después de 20 años. Le quitan los brackets. Es que sí estuvo bastante tiempo con brackets. ¿No? Y la Domi también dijo que ella como que nació para vivir con brackets. Yo recuerdo eso. Igual. Como ellos ya son una familia feliz. Constituida. Con hijo y todo. Se andan dando de besos ahí en TikTok. Para que todo el mundo los veamos. Por su parte. El amigo Kevlex. Ya está mejor. Eso sí. Kevlex. Nosotros te hemos deseado el bien siempre. No queríamos que te pase nada, mano. Nada. Y dijo que vuelva la polémica ya. Pues recibió bastantes comentarios de gente que pensamos no le iba a comentar. Faltaba que le comente la Domi y la Fer nada más. Porque parece que sí lo extrañaban en las redes. Entonces se hizo un cambio de look a lo cruel a la de Bill. Y ese peinado me hace acordar tipo a los 2018, 2019, ¿no? Anda haciendo TikToks con su Nacha. Que fue la que estuvo con él todo este tiempo. También hay que recordarlo. Te lo recuerdo más Kevlex. Y parece que vuelve al ruedo nuevamente. La Nacha por su parte pues puso ahí que estaba enamorada. Literalmente los rumores dicen que ando enamorada. Sí, amiga. Sí, andas. Si no te has dado cuenta, acá te lo decimos. Pasamos a la sección. Curo, papi. Curo, tu plak, tu plak, tu plak. El kuno dejó de seguir al Lenny, al Rod, al Boggy. Y la gente decía, oye, esa gente ni te topa, mano. Y la verdad parece que era un tren o por la canción. Yo qué sé, pero no tenía nada que ver. Seguro después los volvió a seguir. Pero todos quedamos sorprendidos porque el kuno anda de amoroso. Literalmente, anda de amoroso, amigos. Por ejemplo, ahí a Fer le para comentando. Cuídense, quiérense y valórense. Sean felices. Fer, te lo mereces. Cuídate mutuamente. Sí, le pone porque los vio juntos cuando se reencontraron. Combinaron sus outfits. Qué bueno que todo salió bien, Kevlex. Te quiero. ¿Lo quieres? Yo no sabía que lo querías. Hasta el Hossi le dice, te veo pronto. Porque el Hossi, como está en México, parece que se van a ver y hacer contenido. Raro. No digo que está amoroso, bien lindo. Está con la gente. Bueno, con sus amigos tiktokers. Porque, porque yo les cuento. Esta chica de acá hace también así noticias, pero más se centra en el espectáculo. Pero una vez comentó esto de celebridad y kuno le respondió de esta manera, que si me ves, ni siquiera me mires, ni siquiera me hables, ni nada por el estilo. Entonces, cuenta lo que pasó en los Elliot's, que al parecer los medios grandes no tomaron en consideración a Kuno para alguna entrevista. Pues hace unas semanas recibí yo la invitación para cubrir la alfombra de los premios Elliot Award. Y entonces, pues vi el personal que iba a desfilar por ahí y dije, no, no me interesa. Además, ¿qué tal si pasa este señor y me echa encima los guaruras? Ay, no. Total, que hoy me encontré un amigo que sí fue a cubrir los premios. Y resulta que me contó que ningún medio de comunicación grande le quiso hacer ninguna entrevista a esta celebridad. Que nadie le pidió entrevista, que solamente un compañero que tiene un canal de YouTube. Y párale de contar. Así que al final de cuentas, pues celebridad, celebridad. Yo quiero recordar si he visto a Kuno en alguna entrevista de Telemundo, de Televisa, TV Azteca. No, creo que no, ¿verdad? Solamente lo hemos visto en los canales de YouTube. ¿Podría ser verdad lo que dice ella? Bueno, la cosa es que el Kuno anda por su lado porque está nominado a otro premio. Sí, señores, a los. Y People's Choice Award. Así como también impulsar a mi comunidad LGBTQ+, al lograr alzar la voz. Presencia en aquellos lugares donde mil veces nos dijeron que no hay que desapareciéramos. Pues, ¿qué creen? Estos mensajes tienen su fruto. Estamos nominados a los People's Choice Awards como Influencer Latino 2021. Gracias porque sin ustedes no lo hubiera... Felicitaciones, acá pongo. La gente, acá por ejemplo, esta persona votó por Kuno. Así que si quieres ir a votar y apoyarlo, ahí. Pasamos a la sección. Privé, quédate aquí para ver a Privé. ¿Saben que los Privé pusieron solamente un video en su cuenta? O sea, tenían bastantes videos. ¿Recuerdan todas sus series y eso? En su cuenta que tienen como 3 millones de seguidores. Y ya los quitaron todos. Ahora solamente quedó uno que es la intriga de su nueva serie. O su nuevo proyecto. No, no sabemos qué es. La cosa es de que hicieron una investigación profunda. Y acá nos cuentan de que esos códigos que estaban colocando, los Privé, eran nada más y nada menos que lugares. ¿Qué quiere decir? ¿Que van a ir a visitar todos esos lugares o van a grabar la serie ahí? El código binario que tuiteó Darian da a una dirección a una playa en Tailandia. El de Jan da a una playa en Australia. El de Marian da a una playa en Cancún. El de Libardo da a una playa en Grecia. Y el de Orson da a una playa en Menorca, en España. O sea, básicamente, si metes el código binario y lo conviertes a texto normal, te dan unas coordenadas. Y esas coordenadas te llevan a diferentes puntos en un mapa. Después de largas investigaciones, esos fueron los lugares que descifré en los que podrían estar o en los que podrían grabar. Ahora los códigos. Estos códigos que tuitearon te llevan a diferentes videos. El video de Libardo era una canción de Robin Hood. El video de Marian habla de un nuevo proyecto. El de Jan era un artículo. El de Jan era un artículo para un viaje en el tiempo. El de Orson era una visita a este video de un speech llamado Dame libertad o Dame muerte. Y Darian tuiteó unas coordenadas que daban a Madrid. Lo que más llamó la atención es el último lugar que es en España. España tiene que ver con el Naim, pues amigos, obvio. Y que, y más coincidencia es que lo haya puesto Orson, que es el mejor amigo de Naim. ¿Será que lo van a ver para reencontrarse, para seguir grabando? Mientras tanto, pues él ya está terminando su videoclip. Como él dice, lo está logrando. Y al parecer siguen siendo cinco todavía los de Privé, ¿no? Porque Naim literal no se ha salido diciendo, oye, me voy a salir del grupo. Nunca lo escuché diciendo, sí, ya no estoy ahí. O ustedes saben que soy olvidadiza, tal vez sí lo dijo. A Ralph sí me acuerdo. Pero de Naim no. La cosa es de que Marian ya está adentro. Y como decían en el video, tal vez esta es la nueva generación de los Privé. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y activa la campanita. Espero te hayas quedado hasta aquí, ¿eh? Gracias a la gente que me comenta en mis videos, también en TikTok. Y a los que están pendientes de las noticias en el Instagram. No se olviden, chisme sumo en Instagram, te resumo el chisme en TikTok, te resumo el chisme en YouTube. Así para que les quede claro que este canal se trata de chismes por todos lados. Así no entra la gente que dice, ay, a mí no me gusta el chisme. Si no te gusta, te puedes ir a mí, no hay problema. Nuestras condolencias que no te gusten. Ya saben, pueden ir a ver el chisme por donde quieran. Sáquenme la vuelta, pero no me dejen. Gracias.